Pues buenas tardes a todos, espero que hayan disfrutado la mañana y parte de la tarde ya en este evento de JETS. Como el presentador acaba de decir, mi nombre es Bessie Rivera, yo soy directora de diseño en National University College y vamos a hablar cómo nosotros podemos diseñar, trabajar unos cursos en línea que inviten a esos estudiantes a participar y a quedarse, a estar ahí un ratito más. Antes que todo, quiero dar una breve introducción sobre National University College, que es una institución de educación superior que aunque ustedes no lo crean, tiene más de 25 años de experiencia en el campo educativo. La oferta académica de National va desde grados asociados hasta maestrías en las áreas de enfermería, justicia criminal, tecnología, administración de empresas, educación y ciencias de la salud. Tenemos recintos en Arecibo, Ponce, Bayamón, Caguas, Río Grande, Mayagües y por supuesto la División de Educación a Distancia. Tenemos experiencia en la modalidad en línea desde el 27 de 2017 con 2.500 estudiantes. Y también estamos acreditados por la Middle State Commission of Higher Education y licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico. El Departamento de Educación de Educación de Educación de Institute Institucional de National University College División Online lleva varios años ejerciendo un rol como proveedor de servicios a diversas instituciones. Esto quiere decir que nosotros no solamente diseñamos los cursos en línea de National University College División Online, sino que también proveemos este servicio a otras universidades Durante este tiempo nos hemos dedicado a investigar, a desarrollar y a probar diversas formas de diseñar los cursos Sometiendo a los mismos encuestas de satisfacción para tener un feedback de la población a la que estamos sirviendo Y haciendo nuestro mejor esfuerzo para que estos cursos sean intuitivos, amistosos a los usuarios Pero sobre todo que satisfagan las necesidades de la comunidad académica a la que servimos Esta presentación explica un poco sobre nuestra metodología de desarrollo Y ofrece algunos ejemplos reales de diseño instruccional en esas instituciones Hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho, si no sobra el tiempo vemos otros ¿Cómo nosotros somos capaces de proveer servicios a National y a otras instituciones? Bueno, tenemos un equipo de trabajo lo suficientemente robusto para poder hacerlo Tenemos la decana que nos acompaña en esta tarde, la doctora Dolimari García Ella es la que dirige todas estas áreas que ustedes están viendo La mía es de diseño instruccional, tenemos librería, CTL, apoyo académico Y tenemos un área de manejo de proyectos o Project Managers Porque es muy importante que todos esos cursos se manejen como proyectos independientes Y tengan unos timelines o unas fechas que se cumplan para que ese producto salga a tiempo Cuando las instituciones lo necesitan Así que el área que yo dirijo cuenta con diseñadores instruccionales Cuenta con especialistas en HTML Cuentan con lo que llamamos Course Builders o diseñadores instruccionales Que montan o suben el curso a la plataforma También cuentan con diseñadores instruccionales que hacen un trabajo de control de calidad Una vez el curso está montado en línea Y tenemos diseñadores que se especializan en el área de mantenimiento de los cursos Y apoyo técnico a los usuarios Tenemos un equipo también que desarrolla presentaciones, videos, multimediales e interactivos Tenemos editores, traductores Y por último, pero no menos importante, tenemos locutores El desarrollo de cursos en español Y todo esto que hemos dicho, ¿verdad? También nos permite desarrollar cursos en español e inglés Para todas las escuelas de Educagru Por ejemplo, tenemos cursos en inglés en Day School Que queda ubicado en Universal Studios En Florida Technical School Que tiene siete campus en los Estados Unidos Y también servimos al Instituto de Banca y Comercio Que tiene 14 recintos en Puerto Rico Además de los servicios de desarrollo de cursos que nosotros ofrecemos También contamos con un call center Perdónenme el inglés Donde también podemos proveer un servicio de apoyo en el área de admisiones Asesoría académica, asistencia económica, recaudaciones, entre otros Así que, a lo mejor usted conocía, ¿verdad? Algunos anuncios de National University College Pero ahora tiene una idea mucho más amplia De todas las cosas que nosotros, a este nivel, hacemos Vamos rapidito a los objetivos Que es identificar los aspectos esenciales que se deben tomar en cuenta Al desarrollar cursos en línea Y también el presentar una metodología sencilla Y yo añadiría lógica, ¿verdad? Con un poco de sentido común Y práctica Que le facilite a cada uno de ustedes Los que están inmersos en esta modalidad de instancia Les facilite la gestión de desarrollar cursos en línea O algún ambiente virtual Porque estos principios que vamos a discutir Entiendo que aplicarían No solamente el desarrollo de cursos en línea Sino también el desarrollo de objetos de aprendizaje Presentaciones, videos, etc. El público meta, ¿verdad? Esta presentación está dirigida a la facultad Eso ya lo hemos dicho A diseñadores instruccionales Y a otros miembros de la academia Interesados en el tema Y los usos prácticos, pues Ya los mencionamos Son aplicables no solamente a los cursos Lo que vamos a discutir Sino también a otros productos instruccionales Que nosotros queramos desarrollar Así que lo primero Cuando vamos a trabajar el diseño instruccional De un curso, ¿verdad? Vamos a hablar particularmente de los cursos Es enfocarnos Y enmarcar todo el proceso En lo que son las teorías de aprendizaje Y los objetivos de aprendizaje Las teorías de aprendizaje Las hemos Los que vienen del campo de la educación Deben conocerlas Nos enseñan cómo las personas aprenden Y a través de esas teorías Sabemos que no todas las personas Aprenden de la misma forma De ahí entonces Surgen de la teoría cognoscitivista Constructivista Por ahí las últimas son Este El conectivismo ¿Verdad? Hay diversas teorías Y necesitamos conocer eso Para poder identificar Esos elementos Que nos ayuden A llamar la atención De esos estudiantes Y que el curso sea más efectivo Los objetivos Los objetivos de aprendizaje Estamos partiendo ¿Verdad? De la premisa De que todos estamos En instituciones educativas Y vienen dados En los prontuarios O silabarios Que el departamento O los decanatos O las vicepresidencias De asuntos académicos Producen Así que Los profesores Y los diseñadores Instruccionales Deben tomar Como punto de partida Para el diseño De un curso en línea Su prontuario En el caso de que sean Otros objetos de aprendizaje Pues tal vez Una lectura Tal vez una conferencia ¿Verdad? Pero eso debe ser Nuestro punto de partida ¿Qué propósitos Podemos tener? Bueno La transmisión De conocimientos La construcción De un nuevo conocimiento Fomentar la creatividad E imaginación De esos estudiantes Desarrollar El pensamiento crítico Prevenir O cambiar Conductas O desarrollo De destrezas Saber Cuál es la meta Principal De nuestro curso Nos va a ayudar A poder elegir Y seleccionar Aquellas actividades Que sean más pertinentes Al trabajo Que estamos haciendo Por ejemplo Recientemente Nosotros trabajamos Un curso Para una agencia De hostigamiento sexual Pues cuál es el propósito De ese adiestramiento Que se adquieran Unos conocimientos nuevos Prevención de unas conductas ¿Verdad? Y o Cambio de alguna conducta Si alguien lo está haciendo Que cambie Pues entonces A raíz de eso Nosotros presentamos Unos contenidos Y teniendo Para dar un ejemplo En cuenta Esta teoría Que habla De las inteligencias Múltiples Donde no todos Aprendemos De la misma forma Pues sabemos Que tal vez Ese contenido No puede estar solo En una lectura O en un PowerPoint Así que añadimos Textos Añadimos videos Interesantes Añadimos casos Que puedan contribuir A esa discusión De temas Así que El escenario Puede ser tan diverso Como todos esos puntos Que estamos presentes Actual Un modelo Básico De diseño instruccional Es el modelo ARI Es un acróstico Y el significado De ese acróstico Es análisis Y planificación Diseño Desarrollo Implementación Y yo le añadí Montaje ¿Verdad? Porque en el caso De los cursos En línea aplica Y la evaluación En esta presentación Nos vamos a enfocar En lo que es Diseño Desarrollo Implementación Y montaje La parte de análisis Y planificación Es un poquito El diseñador Instruccional Incide en esa fase Pero también En el caso De National Nos ayudan mucho Los project managers ¿Verdad? El área Donde más a mí Me gusta sumergirme Es en el área De diseño ¿Verdad? Y el desarrollo Así que en esta parte De diseño Que nosotros Necesitamos ¿Cuáles son Nuestros Nuestros instrumentos De trabajo? Pues usted debe tener Si lo que va a diseñar Es un curso Usted debe tener Un plan De ese curso O un bosquejo De cual usted pueda partir Y esto me refiero Además del prontuario Ese bosquejo Del curso ¿Qué va a hacer? Que le va a ayudar A usted A identificar Todo el contenido Que usted necesita Recopilar Para ponerlo en línea Si usted De antemano O previo A montar algún contenido En plataforma No hace ese bosquejo Se corre el riesgo De que Cuando el curso Salga en vivo Hay algún contenido Que se le quedó O tenga que remover Algunas cosas De la plataforma Para poder Como que ubicarlo Y montarlo mejor Así que Necesitamos Y aquí voy a hacer La analogía De los arquitectos Los arquitectos Primero usan Unos planos Hacen unos dibujos Y en el caso Del diseño De cursos en línea Es lo mismo Hacemos dibujos Tenemos una documentación En papel Que es la base Que es nuestro fundamento Para todo lo que vamos a hacer En la plataforma De educación a distancia Otro template Que necesitamos Que usted puede desarrollar Templates Powerpoints Documentos Unos reportes Que usted ya tenga De reportes De hallazgos Cosas que le hagan falta Checklists Documentos Donde tenga Las referencias De su curso Donde usted valide Que esas referencias Estén Libres De copyrights De verdad Problemas de copyrights Etcétera También Mis sugerencias Que usted tenga A la mano Documentación Estandarizada ¿A qué me refiero? Si usted Por ejemplo Ya Alice Tiene diseñado El curso De recursos Humanos Pero además Del curso De recursos Humanos De pronto Le están Solicitando Que enseñe Otra materia Como por ejemplo Supervisión Supervisión Si ya usted Trabajó Este curso De recursos Humanos Puede ser Que usted Tenga unas Rúbricas Unas instrucciones Para actividades Que no tenga Que volver A pensar O ¿Verdad? O Redactar Para su curso Así que Si usted Crea Una documentación Estándar Y ya usted Tiene unas pruebas En este curso De recursos Humanos Unas Rúbricas Usted Lo que hace Es que las Saca de su maletín Y ve a ver Cómo las puede Adaptar O customizar Para su curso No Como dicen Por ahí Por ahí En la calle No hay que Reinventar La rueda ¿Qué es lo que Nosotros hacemos? Nosotros tenemos Unas rúbricas Por ejemplo Genéricas Para foros De discusión Y cuando La vamos a Incorporar En un curso Verificamos Las instrucciones De ese foro Y adaptamos Esas rúbricas Genéricas A esta actividad No es Tan complicado Como tener Que hacerla Desde cero Así que Por eso Es que Sugerimos Que tenga Usted siempre En sus archivos Una carpeta Que podría Llamarse Como en el caso De nosotros Lo hacemos Working documents Documentos De trabajo Que usted Tenga allí Y que los Pueda sacar En cualquier momento Para desarrollar Como punto de partida Para desarrollar Nuevos contenidos Características Básicas De un curso Necesitamos Saber Entonces Que no debe Faltar En un curso A distancia Bueno Un curso A distancia Debe tener Una estructura Previamente Definida Para eso Es nuestro Bosquejo El bosquejo Nos ayuda Mucho A crear Y a desarrollar Una estructura Y ahorita Vamos a ver Como todo Este Este Preámbulo ¿Verdad? Nos ayuda A trabajar Eso en la plataforma Vamos a ver Como se puede Implementar Así que Nuestro bosquejo Nos ayuda A desarrollar La estructura Este curso Debe ser Producido Por un Experto En materia Que tenga Credibilidad Que esté Activo En la industria Que tenga Años de Experiencia Muchas veces Los cursos En línea Fracasan O no tienen El éxito Esperado Porque el Recurso No es El adecuado Así que Tenemos Que Si en nuestras Manos Está la Contratación Pues tenemos Que tener Cuidado De eso Si nosotros Somos los Expertos Tenemos Que estar Bien Seguros De que Lo que Nosotros Vamos A transmitir A través De esos Fursos Esté Actualizado Con las Tendencias Y todas Las corrientes De la Industria A la que Pertenecemos Por otro Lado La base Y el Punto De partida Lo mencionamos Es un Prontuario Que esté Debidamente Aprobado Los Objetivos Deben Estar Alineados Al Contenido Las Actividades Y Las Competencias Que Debe Adquirir El Estudiante En Algunos Cursos A veces Los Objetivos Van Para La Derecha Y Las Actividades Van Para La Izquierda Eso Tiene Que Estar Bien Amarradito Los Temas A Discutirse Se Presentan En Orden Lógico De Secuencia De Lo Simple A Lo Complejo Muchos De Estos Puntos Están En La Rúbrica De Quality Matters Así Que Si La Pueden Buscar Los Animo A Que La Busquen La Accedan Y La Lean Se Proveen Recursos Instruccionales También Que Apoyan El Proceso De Aprendizaje Del Estudiante Y Fortalecen El Proceso De Enseñanza Quiere Decir Que Además Del Libro De Texto Yo Voy O Que Voy A Complementar Con Una Lectura O Con Un Caso O Con Una Referencia O Con Una Noticia Con Algo Que Este Lo Suficientemente Al Día Para Generar Discusión Y Llamar Capturar La Atención De Esos Estudiantes También Presentamos Actividades De Avaluos Para Medir Y Fortalecer El Proceso De Enseñanza Y Cada Actividad Define Y Establece Los Criterios A Instrumentos Con Los Que Se Llevar A Cabo La Evaluación Del Estudiante Quiere Decir Que Si Yo Presento Una Actividad Debo Decirle Al Estudiante Cómo Yo Voy A Evaluar Esa Actividad Pues Le Voy A Quitar Cinco Puntos Por Ortografía Tres Puntos Porque Entregó Tarde Y Todo Eso Se De Que Lo Son Bien Bonito En Una Rubita Ejemplos El Ejemplo De Un Bosquejo Por Ejemplo Nosotros Nuestro Los Bosquejos Que Nosotros Usamos Son Muchos Más Elaborados Que Esto Pero Al Menos Aquí Estamos Presentando Componentes Básicos Que No Deben Faltar En Un Curso A Distancia Obviamente El Título El Código La Introducción Los Objetivos Libro De Texto Todas Las Referencias Que Se Han Usado Los Contenidos La Unidad De Módulos Los Criterios De Evaluación Estructura De Módulos ¿Verdad? Ya Vamos Más En Detalles La Introducción Los Objetivos ¿Por qué Yo Le Actividades De Evaluación Como Exámenes Tareas Actividades De Assessment Instrumentos De Evaluación Como Rúbricas En Cuentras Entre Entre Otros Esto Eh Di Para Perdón Ok A Nivel Técnico Vamos A Nivel Técnico Ya Hablamos De Lo Teórico Y De Lo Académico Esa Parte Académica Y Teórica Es Responsabilidad No Eso No Lo Dije Del Diseñador Instruccional Y Del Experto En Materia Hay Facultad Que Están Solito No Tienen Diseñadores Instruccionales Así Que Les Toca Estar Pendiente De Todos Esos Asuntos Y De Todos Esos Detalles En Un Escenario Donde Hay Un Profesor Trabajando Con Un Diseñador Instruccional Las Cosas Cambian Y La Carte Es Mucho Más Llevadera Porque Entonces El Profesor Trabaja Su Contenido Trabaja Su Curso Trabaja Su Referencia Y Tiene Un Diseñador A Su Lado Que Lo Apoya Y Le Dice Profesor Esta Referencia Ten Cuidado No Se Puede Usar Porque Tiene Los Copyright Están Restringidos Profesor Mire Le Sugiero Estas Rúbricas Para Que El Estudante Sepa Más Claramente Cómo Esto Se Va Evaluar Y Hay Esa Comunicación Y Esa Interacción Que Ayuda Que El Proceso De Desarrollo Del Curso Fluya Mucho Mejor Ahora Vamos A Hablar De Las Características Básicas De Un Curso A Nivel Técnico Aquí Esto Recae Todo Bajo La Responsabilidad Del Diseño Instruccional Y El Diseñador Gráfico A Nivel Técnico Verdad De De La Plataforma Y La Computadora Y Cómo Se Ve El Curso Eso Es Lo Que Nos Estamos Refiriendo El Curso Debe Ser Intuitivo No Debiera Requerir De Un Manual O Tutorial Para Poder Navegarlo Y Ojo Nosotros Desarrollamos Tutoriales Para Que Los Estudiantes Los Tengan Ahí Por Si Acaso Pero Tratamos De Hacer Un Diseño Que Sea Como Una Carretera Verdad Que Lleve Solito Al Estudiante También Debe Ser Funcional El Diseño Debe Ser Amistoso Y En El Curso No Deben Haber Problemas De Enlaces Rotos Por Ejemplo O Recursos Que No Se Puedan Acceder Verdad Esto Desanima A Los Estudiantes Los Frustra Y Hacen Que Nuestra Redención Baje También Debe Haber Un Fácil Acceso A La Información Nosotros Hablamos Hace Algunos Años Yo Decía Pero ¿Por qué Yo No puedo Acceder A Todos Los Contenidos Del Curso Desde Home Page Y Tengo Que Estar Navegando Tanto Y Buscando Tanto Para Llegar A La Unidad Que Yo Quiero Del Curso Así Que Pensamos En Que Tal Vez Era Bueno Tener Elementos Que Me Llevaran Desde Home Page A Cualquier Unidad Que Yo Quisiera Ver Dentro De Ese Curso El Curso También Debe Ser Atractivo Al Usuario Que Cuando Yo O El Estudiante Entra A Un Curso Por Ejemplo Si Yo Entro A Un Curso De Inter Y Cuando Yo Abro El Curso Lo Primero Y Lo He Visto Esto Esto Pasado Realmente Cuando Yo Abro El Curso Me Encuentro El Logo De La UPR Y Yo Digo Pero En Que Universidad Yo Estoy Verdad Igual Que He Visto También Casos Donde Abro Un Curso Estoy En Una Universidad X Pero Me Encuentro Rúbricas Y Recursos Instruccionales Que Son De Otras Instituciones Así Que Eso Le Resta Como Credibilidad La Institución Y Como Que No 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 Lucimos Bien Así Que Es Importante Que Además De Todo Lo Gráfico Que Vamos A Poner En Ese Curso Y Que Vamos A Desarrollar Haya Como Como Cuando Usted Entra Usted No Sé Lo Voy A Comparar Con Un Sense Si Usted Entra Allí Y Está Esa Música Debe Ser Un Ambiente Que Nos Invite A Relajada A A Cuando Nos Ponemos Las Tancitas De Café Humedante Y Que La Gente Sienta O Los Estudiantes Que Se Pueden Sentar Ahí Y Voy A leer Voy A Navegar Por Un Curso Voy A Ver Qué De Nuevo Hay Y Y vamos a ver cómo podemos lograr eso ya mismas. Y también no debemos olvidar algo muy importante, y es que nuestro curso debiera cumplir con los estándares al menos mínimos presentados en la sección 508 de la leyada. Personas que no puedan ver, que tal vez puedan escuchar el curso a través de un lector de pantalla. Igual es importante, tal vez hay personas que sí pueden ver, pero tienen problemas visuales, así que necesitamos un buen contraste entre el fondo y el texto que estamos usando. Así que todas esas cosas es importante conocerlas y implementarlas. A mí me encanta hablar de la composición, porque siempre que vamos a trabajar, ya sea un PowerPoint, un ambiente virtual, cualquier cosa que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que tener en mente que va a ser una composición de elementos. No puede ser, por ejemplo, un mural donde de momento yo empiezo a pegar muchas, muchas, muchas cosas y no puedo distinguir una secuencia, un orden lógico, unos lugares específicos. Nuestro curso tiene que tener, tiene que fluir y tiene que verse lógico y coherente, tiene que hacer sentido para el estudiante. Así que, pensando en que vamos a componer, en que vamos a hacer una obra de arte, tenemos que buscar elementos para ese curso que demuestren uniformidad, que se relacionen entre sí y que hagan sentido estando juntos. ¿Qué van a ser esos elementos que vamos a buscar? Vamos a buscar contenidos, vamos a buscar imágenes, recursos, vamos a presentar nuestros contenidos en diversos formatos para aquellos que tienen diversas inteligencias y diversas preferencias. No todo el mundo le gusta escuchar a un locutor todo el tiempo leyendo una lección. Hay gente que tiene la habilidad de leer muy rápido y prefiere tener una lectura, ir por ella rápidamente. Así que, todas esas cosas las tenemos que tener en mente. Uniformidad. Nosotros, a veces pareciera, ¿verdad?, que trabajamos en una imprenta. Si usted abre un libro de texto, ¿qué usted encuentra? ¿Usted encuentra que todos los títulos tienen colores diferentes? ¿Usted encuentra textos con letras en tamaños diferentes? No. ¿Usted ve eso, mire? Entonces, si desde el inicio que usted va a trabajar un curso, usted dice, pues yo voy a trabajar este curso en letra Arial. Y lo voy a trabajar en un font tamaño 14 y la letra va a ser negra sobre un fondo blanco. Pero para los títulos, yo voy a utilizar un tamaño más grande para que esos títulos resalten. Y lo voy a hacer en esta otra letra, etcétera, etcétera. Usted está definiendo un formato para su documento, para su presentación, para su curso en línea, para su sitio web, para lo que sea que usted va a desarrollar. La ubicación del contenido es importante. Las cosas que estén centralizadas, por ejemplo, si usted tiene una barra de menú, pues usted no va a colocar dos cositas aquí y otra por acá. Usted va a tratar de que ese menú esté centralizado, que haya algunos espacios iguales, ¿verdad? En esa barra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando. Así que tenemos que tener una buena justificación. Uso y ubicación de fotos o vectores. Los vectores, un ejemplito de un vector lo tienen allí abajo. Y un ejemplo de una foto la tienen aquí. Tenemos que saberlos combinar de igual manera. No todo el tiempo se pueden mezclar los fotos y los vectores. Y si usted siente que sus habilidades no son tantas como para combinarlos, mi sugerencia es que use o la foto o el vector. Íconos es importante, por ejemplo, para identificar algunas cosas. Los foros de discusión, las tareas, los exámenes nos ayudan mucho. Y el espacio entre las oraciones. No puede verse todo ese texto apiñado. Ya que nosotros hemos definido nuestros estándares en relación a los textos y a cómo vamos a presentar el contenido, vamos a buscar un poco de inspiración. Y vamos, por ejemplo, si somos de Inter, ¿cuáles son los colores de Inter? El amarillo, el verde, a lo mejor un gris, un blanco, ¿verdad? Vamos a las páginas de Internet, vamos a los artes. Mercadeo nos ayuda mucho. Los anuncios que hace marketing los podemos tener de referencia para desarrollar nuestra paleta de colores. O algún arte alusivo que se publique de la universidad. Los logos, los tipos de fotos que se publican en los portales de Internet. Tipos de imágenes, tamaño y tipo del texto, color del texto. Todos esos elementos que hemos mencionado nos dan la sensación de una identidad. Estamos, ¿verdad? Y lo que hacen los departamentos de Mercadeo es desarrollar una marca. Dondequiera que veo una bolita roja con unas letras blancas cursivas, pienso en qué es Coca-Cola. Y, por ejemplo, dondequiera que veo, ¿qué otra cosa me usan mucho? La cruz, una cruz roja. ¿Cruz roja? La cruz roja, ¿verdad? O si veo un calderito. Un calderito y una campanita. Ay, pues. Salvation Army. Salvation Army. Esos son unos elementos que distinguen. Pero si yo veo unas huellitas en el tren urbano. El tigre. El tigre, ¿verdad? Así que todas esas cosas nos ayudan a crear una identidad y a que el estudiante también tenga cierta pertinencia del curso que está tomando. Ese es el curso de mi universidad. Vamos a ver ejemplos de cómo crear la identidad del curso. Y esta parte, les voy a decir que es mi favorita. Yo me la vivo. Nosotros estuvimos trabajando hace poco, bueno, hace un tiempito, una certificación de Google AdWords. Y estuvimos en contacto con ellos. Y había un pequeño gran problema porque Google no permite que nadie use su logo. Nadie que no sea ello lo puede usar. Y nosotros decíamos, wow, ¿cómo vamos a trabajar un curso en línea para Google si no podemos usar el texto? Miren eso que plain, blanco y con colores, con unas letritas en colores de dónde yo voy a sacar, ¿verdad? Y créanme, tuvimos que hacer, primero hicimos cuatro propuestas, las echamos al zapacón y después volvimos, hicimos otras hasta que la tercera fue la vencida. Fíjense los colores de las letras. Fíjense cómo ellos presentan el texto. Los títulos principales tienen un color, los enlaces tienen otro color y el título de descripción tienen otro color y eso es estándar a través de todas sus páginas. Cuando hablamos de estandarización nos referimos a eso. Vamos a ver cuál fue el resultado final. La creación de las plantillas. Creamos entonces un template de PowerPoint que fuera tan blanco como las páginas de Google y aunque no podíamos utilizar el logo, decidimos entonces utilizar unos cintillos que fueran distintivos de los colores que aparecen en el logo. Y usamos el elemento del gris y cada curso de esa certificación de Google que nosotros trabajamos la identificamos con uno de los colores del logo. Y ahora pues van a ver cómo queda el curso. Este es el home page del curso. Estos son los colores. Utilizamos iconos que fueran muy similares a los artes que ellos trabajan. Era un curso bien sencillo. Era un curso para gente que no sabe nada de cursos en línea. Era un curso que queríamos que todo el mundo pudiera tomar. Así que en aquel tiempo los anuncios de Google al final salían en unos cuadritos parecidos a estos con un texto descriptivo de lo que era la foto o lo que ellos estaban o el servicio o producto que ellos estaban mercadeando. Así que decidimos hacer unos módulos que fueran como anuncios. Como anuncios de las páginas de Google. Y en el primer módulo teníamos una introducción. Siempre debemos tener una introducción en nuestros cursos en línea. Que el estudiante sepa, ok, este es el inicio. Y la identificación de los temas desde la entrada. Cualquier estudiante podría entrar al módulo que quisiera. Así que fíjense, profesora, no es tan complicado. No. No es tan complicado. El bannercito, fíjense, una cosita sencillita. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, este fue el catálogo de cursos que nosotros hicimos para los diferentes cursos de Google que estábamos ofreciendo en los temas. Fíjense que nada más de verlo, usted no tiene que ver el logo, pero usted le huele a Google. Lo respira y lo siente en el aire. Vamos a ver otro ejemplo. Ah, entonces, dentro del modelo ADI tenemos la implementación y el montaje. Una vez nosotros creamos la plantilla del curso, la estructura del curso, los PowerPoint del curso, cómo iban a ser los módulos, esos que íbamos a presentar en PDF y todos esos recursos, estábamos listos para comenzar nuestra producción de cursos con los SMEs. Ya nosotros teníamos todos esos documentos de trabajo, se los pasábamos al SME, el SME completaba toda la información y el diseñador acá con el editor lo pulía y lo trabajaba. Vamos a ver entonces que en la fase de implementación surgen, ¿verdad? De un prototipo surgen muchos cursos. Y por ejemplo, aquí tenemos el curso de Mobile Advertising, que lo pusimos en color rojito, el de publicidad basada en búsqueda y el de publicidad gráfica. Todos esos cursos tienen una misma estructura, tienen la misma identidad, tienen el mismo formato. Quiere decir que la persona que entre al primer curso, aunque no sea el primero, por ejemplo, yo entré a publicidad basada en búsqueda, pero usted entró a publicidad gráfica. Nosotros estamos teniendo la misma experiencia en línea y si tomamos el que continúa o cualquier otro, no nos vamos a desubicar y vamos a estar con la misma, ya vamos a saber, vamos a estar como peces en el agua porque ya vamos a dominar esa estructura. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso hubo, se había creado todo, créame, esto sí que fue bien dramático. Nosotros para la escuela de Day School, ellos son, es como proveerles servicios a todo el elenco de Star Wars, ¿verdad? Es como trabajar con actores, es otra cosa. Entonces, este público, pues son personas mediagóticas, ellos son diferentes, simplemente diferentes. Les gusta trabajar con la luz tenue, ellos les gustan como que otras cosas, ellos están en otra onda. Así que, al principio, igual, sometimos propuestas y cuando las presentábamos, no les gustaban. Así que, del blanco, que suelen ser las plataformas de educación a distancia, surgió esto que ustedes ven aquí. Este era el login page del curso y la plataforma estaba toda gris, casi negra, porque ese era el color de los programas que ellos suelen utilizar. Así que, el equipo de nosotros sufrió, y sufrió, porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en un ambiente virtual así, y tuvieron que acostumbrarse al dark side, y a tener los fondos grises, ¿verdad? Todo eso. Ellos no nos pidieron eso, así que desarrollamos un curso también con diferentes opciones en el home page, para que desde ahí pudieran dirigirse a cualquier lugar del curso. Y, cuando nos dieron la noticia de que el branding de BAEF había cambiado, pues dijimos, ¡guau! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muchas veces, si usted no sabe, ¿verdad?, cómo abordar estos cambios de identidad, los departamentos de mercadeo tienen lo que se llama un style guide. Yo lo trataría de traducir como una guía de estilo o manual de estilo. Y ahí ellos presentan los textos, el uso apropiado del logo de esa institución, etc. Así que nosotros, gracias a Dios, nos hicieron llegar eso. Y, de aquel logo cuadrado, bicolor, era de dos colores, y entonces ellos decidieron que este iba a ser su logo. Lo escogieron los estudiantes. Lo escogieron los estudiantes. Y se corren estudiantes. Por eso se ve bien moderno. Cuando yo lo vi, yo dije, como que no es comercial para mí. Pero, pues, ese es su perfil. Sí, ese es el background de ellos, tanto de facultad como de estudiantes. Así que eso fue lo que ganó. Eso fue. Una competencia, son muy talentosos, son muy talentosos. Y los que llegan a, generalmente, el perfil del estudiante de Day School es un estudiante que probablemente ya tiene bachillerato. Así que lo que viene a coger es una certificación en animación, una certificación en motion graphics, o algo que necesite para sustentar lo que está haciendo. Son gente que ha trabajado ya con Disney, o ha trabajado con la parte de juegos, porque también hay una certificación en juegos. Entonces lo que quieren es pulir algunas áreas, y entonces van a ser certificados en la escuela. Así que del lado oscuro, tuvimos que regresar al lado claro. Y este fue el resultado. Establecimos una paleta de colores totalmente distinta. Fíjense que nos basamos, para establecer esa paleta, nos basamos en los colores exclusivamente del logo. observamos algunas páginas de su portal. Fíjense que los banners son asimétricos. Y tienen también aquí algunas opciones para navegación. La barra de menú está acá arriba. Así que cuando nosotros fuimos a trabajar esto, hicimos un análisis de la identidad que ellos ya tenían en la web. Y los artistas hicieron varias propuestas. Esta salió, esta, esa del logo. Salió la ganadora para el Logging Page. Este, es una silueta del logo. Es algo bien sencillo, minimalista. Y el curso quedó así. Me sorprendió. Hicimos propuestas negras, de todos los colores. Y esta fue la que ganó. Tenemos aquí, ¿verdad?, los recursos que ellos utilizan. Este sería el Home Page. Tenemos el Syllabus Page, que lo que hace es que rompe ese Syllabus en diferentes secciones para que ellos desde el Home Page escojan, donde ellos quieren qué aspecto del Syllabus les interesa leer. Y tenemos aquí los Wix. Cómo entonces se presenta un módulo de aprendizaje. Ahora, a mí me gustaría, no sé, tal vez entre todos, que hagamos un ejercicio para ver cómo podemos aplicar algunas de las cosas que hemos escuchado. Si nos imagináramos que todos somos empleados o que hemos sido contratados por HEDS, ¿verdad? ¿Qué paso seguiríamos para diseñar un taller virtuógeno? Entonces, para hacerlo divertido, ¿verdad?, no nos vamos a enfocar en ningún tema, pero tal vez, ¿cuál sería el primer paso al tratar de desarrollar los elementos claves para el taller, para ese taller en línea? Preguntarte cuál es la audiencia. Preguntarnos cuál es la audiencia. Los objetivos. Los objetivos de ese taller. La duración. La duración. Quiere decir que tendríamos que desarrollar, estamos hablando de desarrollar, ¿qué? El modelo ADI. El modelo ADI. Hacer un análisis de la audiencia, como él dice. Ajá. Del contenido. Exactamente. Para desarrollar, tenemos que mirar cuáles son los colores, por ejemplo, pensando un poco en el branding. Ah, ok. Del programa que se nos ha entregado, por ejemplo, que lo usan bastante. ¿Qué colores predominan? El azul claro. Son contrastes de azul. Ok. Y sobre blanco. Ok. Muy bien. Así que vamos a hacer eso. Vamos a seguir los pasos del modelo. El análisis sería la audiencia, el tiempo que tenemos para producirlo, la fecha en que tiene que salir eso en vivo, ¿verdad? El contenido. Y entonces, una vez, el tiempo, el dinero, con qué recursos puedo contar, puedo comprar fotos, puedo comprar video, puedo contratar un artista, qué sé yo, lo que usted piense. Este, esto todo va en esa fase de análisis y de planificación. Permiso. En el caso de las imágenes que uno consigue en Google, por ejemplo, para hacer un diseño, una promoción. Esa es buena pregunta. ¿Se pueden utilizar ilegal? O sea, ¿por qué no sé? Pues eso es muy buena pregunta. Hay muchas imágenes que son de portales royalty free, que así lo dicen. Hay imágenes que uno las puede utilizar si le da crédito, por ejemplo, al fotógrafo o al artista que las creó. Y lo mismo sucede con la música. Es un buen lugar para buscar fotos gratis en Wikipedia, aunque usted no lo crea. Ellos tienen una sección de imágenes con licencia de Creative Commons. Y en esa sección usted busca Images Creative Commons dentro de Wikipedia y busca el tema y le aparecen muchas. Y siempre que sea Creative Commons, se está abierto para el uso de las personas. Tiene que leer bien los disclaimers y hay que dar algún crédito, pero usualmente no hay problema. También puede buscar a través de royalty free, royalty R-O-Y-A-L-T-Y, y todo lo que sea royalty free en términos de imágenes y en términos de música, si es que vamos a producir un video, ¿verdad? Lo podemos utilizar. Así que, en la fase de análisis, ya sabemos los chavos, ya sabemos que no podemos comprar imágenes, así que tenemos que buscar la royalty free o con licencia de Creative Commons. Y entonces, vamos a producir nuestro bosquejo. Queremos llenar todas esas secciones y asegurarnos que tenemos la introducción, que tenemos los objetivos, que tenemos las actividades, que de vez en cuando vamos a hacer una actividad de assessment para medir el progreso durante ese taller, cómo van los estudiantes, si están perdidos, si están activos, si están, ¿verdad? con nosotros, ¿no? Y luego que nosotros hemos desarrollado ese contenido, como decía el caballero, entonces vamos a irnos a, ya dejamos un poquito lo académico, ya lo desarrollamos en papel y vamos a irnos un poquito al aspecto técnico de desarrollo en plataforma. Y ahí vamos a buscar los logos, los colores que predominan, vamos a ir al sitio web, vamos a buscar qué tipo de imágenes ellos producen, podemos contactar a las personas de HEDS y preguntarles si cuentan con algún banco de imágenes disponible que podamos utilizar, etc. Y vamos a ir estableciendo unos estándares, pues cómo voy a presentar los títulos, cómo voy a presentar el texto, cómo se van a ver los enlaces, voy a presentar todo el URL o voy a encerrar esa dirección de internet dentro de un botón o dentro de una frase en particular como presión aquí, o submit, eso que tienen las plataformas. Y todos esos detalles los podemos planificar y organizar cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, esto, estas propuestas. Miren, cuando nosotros al principio fuimos a trabajar esto, yo lo que tenía era un papel en blanco. La plataforma es toda blanquita. ¿Y qué yo hago? Yo empiezo a decir, cojo un PowerPoint, por ejemplo, y empiezo a meter cuadros ahí. Cuadros, cuadros, cuadros. Pues aquí voy a poner el banner. Aquí voy a poner, voy a ubicar los módulos. Ah, pero yo quiero, en el caso de HEDS, yo quería que esa homepage tuviera las herramientas de interacción y comunicación que son tan importantes para mantener a esos estudiantes conectados en el curso. Que rapidito pudieran entrar a los foros, a las conferencias virtuales, a los chats, que pudieran ver las tareas. Así que todos esos botones se ubicaron y esas opciones se ubicaron aquí en ese menú. Y ese menú es igual, idéntico al menú de su página web. Quiere decir que en todo momento el estudiante va a tener pertinencia, se va a sentir conectado con su institución y con usted. Así que, hubiera sido chévere, ¿verdad? Contar con el tiempo para que cada uno hiciera un dibujo y lo presentara, de dónde y cuándo poner los elementos. Pero yo sé que en algún momento usted le va a tocar trabajar su curso y se va a acordarle a este taller y dice, voy a abrir el PowerPoint o voy a coger un papel y voy a empezar a cranear cómo debe ser este taller o este curso en línea. Y, finalmente, entonces, montar ese contenido a plataforma y asegurarnos de que esté la información de nuestro taller y también cada módulo tenga una estructura definida y unificada, uniforme a través de todos los módulos. No sé si alguien tiene otra pregunta. El título del taller es la marca de cursos creando, desarrollando la marca para el curso de la identidad. Por ejemplo, la institución ya me puso una página que creó a alguien dentro de la institución que sigue un formato, que no nos colore y demás. Pero, ¿cómo puede uno quizás crear su toque personal dentro de ese, digamos, su marca? ¿Todos mis cursos siguen esta particularidad? Eso es muy buena pregunta. Hay veces, por ejemplo, y a mí me ha pasado, yo he entrado a dar un curso en línea y pues ya tengo un menudo dado, tengo que bregar con una estructura que me obliga a hacer muchos clic, clic, clic para poder llegar a, por ejemplo, a un boquejo o a una presentación. Bueno, este, pero siempre... ¿Esconde asuntos, por ejemplo? Algunos menudo esconden. Exactamente. En esta, ya no. Siempre, hay varias opciones. Y esto no está en el taller, pero son cosas que están escritas, ¿verdad? Y para profesores son consejos que dan. Y tenemos varias opciones. Nosotros pudiéramos tener un espacio virtual para nuestro curso. Pudiéramos tener el linking, que sería muy bueno, ¿verdad? Si estamos hablando de educación superior, tener ahí un espacio, además que otras personas lo pueden ver y pueden ver lo que estamos haciendo. Siempre y cuando sea, ¿verdad? Para nosotros colocar nuestro, el contenido que queremos que otros accedan y tener esa imagen que nosotros queremos tener y que la institución nos permite. Y dentro de ese curso podemos, ese enlace lo podemos colocar. Mira, estos materiales están más accesibles a través de este enlace. Hay personas que utilizan Facebook, hay personas que, por ejemplo, para mantener a sus estudiantes al día de anuncios o cosas de última hora usan mucho Twitter. Son alternativas que como profesores tenemos. También una herramienta bien buena que yo uso mucho de las plataformas es la sección de anuncios. Y en la sección de anuncios yo trato de colocar, ¿verdad? Todo lo más importante. Trato de tener redundancia y lo que publico en anuncios también lo publico dentro de los módulos. Aunque la institución tenga su menú y tenga sus colores, en las cosas que nosotros compartamos con nuestros estudiantes podemos tener nuestro sello y nuestra marca. Podemos tener ya definidos nuestros templates de PowerPoint, podemos tener definidos los bosquejos, las rubricas que nosotros les entregamos. Son cosas que nosotros podemos hacer y que podemos desarrollar y customizar, ¿verdad? Tratando de hacerlo lo mejor posible. Y podemos colgarlos en los cursos. Y vamos a hacer la diferencia. Realmente sé que es posible. Yo te quería preguntar en la misma dirección de la pregunta del compañero. Sin embargo, yo creo que lo que tú acabas de decir va a depender de la política de la institución. Correcto. Hay instituciones que no le permiten colocar enlaces desde la plataforma para que el estudiante vaya a algún sitio y probablemente lo tenga que compartir por otro medio que no sea a través de la plataforma. Bueno, el problema básico sería que los estudiantes entreguen trabajos a través de algún lugar que no sea la plataforma. Es lo que es mi recomendación. Siempre reciba trabajos a través de Blackboard, Moodle, Canvas, la que tenga. Pero siempre que sea compartir contenidos, y siempre que usted no salga de una forma no profesional, no creo que haya problema porque los cursos están llenos de enlaces. Enlaces a bases de datos, en base a biblioteca, enlaces a video, etc. El problema es que la confidencialidad del estudiante, su información personal, ¿verdad? No se divulgue y que se mantenga siempre el ambiente de respeto. Y que si uno le va a dar, por ejemplo, un feedback a un estudiante de algún trabajo, no se haga por una red social. Se utilice, por ejemplo, el registro de notas, que es la forma más privada, confidencial y que usted tiene evidencia realmente como profesor de su trabajo, que le ha corregido y que le ha dado ese empujoncito, esa ayuda que el estudiante necesita.